Una historia de amor a Almudena y Luis La relación entre el poeta y la novelista fue iniciada en 1992 y que ha durado hasta la muerte de la autora, dejó un rastro de engueños y señales entrecruzadas en la literatura de los dos. Almudena desde pequeña quiso ser escritora, pero por voluntad de su madre, quien deseaba que se dedicase a una carrera de chica, ingresó en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Comportense de Madrid, aunque, según confesión de la autora, hubiera preferido estudiar latín. Tras titularse, comenzó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias que también hizo algún papel en el cine, a contratiempo de Óscar Ladoire. Siendo hija y nieta de los escritores de poesía aficionados, afirmó que nunca se ha dedicado a otro género que no fuese el narrativo, género por el cual sentía una gran pasión y a la vez una gran frustración. La primera novela que publicó fue Las edades del telurú. Luis García comenzó a trabajar con un profesor asociado en la Universidad de Granada en 1981. Recibió el premio Donáis en 1982 por el Jardín Extranjero. Realizó su memoria de licenciatura en 1984 sobre el teatro medieval. Polémica de una inexistencia. Se vinculó al grupo poético de la otra sentimentalidad. Corrientes, que en la poesía española contemporánea toma el nombre de su primer libro en conjunto al publicado de 1983. A primera vista y para un marciano que aterrizara antes de una biblioteca cualquiera, son dos autores en la misma estantería, letra G, apenas separado por unos cuantos Gonzalo Gil, Luis García Montero y Almudera Grande. Poca cosa entre un poeta y una novelista de un mismo tiempo, misma inicial y una literatura tan unida en sensibilidades como dispara el género. El extraterrestre en cuestión podría dejarlo ahí, pasar a la H, a la I o separarse a leer. Encontraría entonces rastros luminosos, niños cruzados de una relación entre dos autores que no solo se amaron, sino que se enriqueceron mutuamente en el plano creativo y que dejaron señales vibrantes para la historia de la literatura, tanto la que escribe con mayúsculas como la que se forja en minúsculas. Si el aterrizaje del marciano se produjera en estos días, además se encontraría con que ya no solo les separan esos cuantos intrusos y la estantería Billy, sino la dolorosa línea entre la vida y la muerte. Porque ella, la novelista, falleció el pasado 27 de noviembre de un cáncer a los 61 años.